Hola raza, aquí andamos con un video, un video nuevo ahí para el canal entonces ahorita en este jale, que vamos a hacer? vamos a quitar esta rama mire es un oak, está craqueada ahí, ya se está quebrando la rama esa entonces, pues yo no me quise subir hasta arriba, amarrarle y caminarle la rama porque está bien lejos, la neta no queda ni un amarre porque tiene como, me va a quedar como 40 me va a quedar plano el amarre porque está muy lejos entonces ahí está el fence de este señor, entonces lo que voy a hacer yo me voy a subir con ese artí para cortar un poquito de camino, me amarre esa rama entonces como está el ese artí, la rama alrededor de toda la soga entonces no la va a bajar casi para abajo, la va a bajar hacia adentro entonces ahí tengo mi amarre, me voy a poner la GoPro aquí en la cabeza y vamos a empezar aquí con las maniobras, a ver para arriba ok, voy a ponerme mi sender ahora hecha en casa y vamos para arriba ya estoy de aquí arriba, me voy a encargar esta rama ahora quitamos estos artefactos ya estoy yo no lo voy a ocupar César, no me puedo subirme a puro pulso voy a subirme con flip-flip aquí ok, voy a asegurarme con flip-flip aquí ok, voy a asegurarme con flip-flip aquí Losing case Ok, voy a asegurarme con flip-flip aquí Aquí ya me estoy atrapando mi flema Acá por el otro lado ¿Vamos a empezar? ¿Verdad? Vamos a pasar limpio aquí Con su estorba Scat ram Y ¡Vejo! ¡Mum! ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustaba? ¿Tiene que darme una arma en la cabeza? ¡No! ¡Ya no entiendo! Ok No es que estamos feo la marra aquí Vamos a tratar de cambiarla Ok Ya andamos acá en la parte de arriba Entonces aquí como que agarré un medio apoyo Y voy a cortar lo más chiquito que se pueda Oh 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 Ah ¡Gracias! 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 ¡Ahí va bien! Estoy cargando más chiquito para no golpele mucho el fence del señor porque tiene un fence ahí en la de acá entonces ya saben como se ponen los los costumers vamos a quitar esto también ¡Gracias! ¡Gracias! aquí tenemos nuestro amarre aquí estamos en medio redireccionados ahí vamos a ponernos esto por acá acá aquí vamos por este lado ¡Gracias! ¡Gracias! cuadrado claro allá aquí 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 yo creo que me voy a tener que tirar ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, entonces ya salieron pues algunas ramitas ahí Entonces vamos a empezar con el rig Este mismo va a ser rig Vamos a hacer chiquita Porque estos si chingan El mentado Agarra los ojos ahí Pues si no porque si no como lo vas a agarrar Si chiquita Listo Era, voy Ahí va saliendo la maniobra Esto está entre los cables Le pusimos la soga Para agarrarla Un poco a ver Como sale Este va a tolar en los cables Jale un poquito ahí Jalo Sí Guata No, espérate No, espérate A ver, jale un poquito Eh, bajar ahí Ya, esto es Pues esa Pues está medio trozadito el cable, pero no fui yo Aunque la rama ya estaba Entregada Ok Ahí está bien Ahí va ¿Me agarraste? Sí ¿Listos? Aquí andamos sentando Los troncos Ahí va Está en buena posición ahí Voy a cambiar posición A ver ahí Ahí va Ahí va Y A ver Está en buena posición ¡Gracias! vamos a quitar la sierra y retiramos el corte con la mano levanta vamos a retirar con la mano porque si le pegamos vamos a poner un cierre raso déjala que baje ahí que baje hazte para atrás porque ahí te vas a agarrar los dedos ándale ahí está bien vamos a agarrar todavía ahí está bien, bájale ahí jale un poquito jale jale, sí, para acá jale el mocizo jale ándale machín machín, 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 machín ya cuando esté macizo vamos a prestar aquí andamos picando la rama para que quepa ok esta va a ser la de 5x8 es la única que había es la única que había no fue un dipo ahorita también falta toda esa rama yo me baje para seguir picando aquí la maniobra hey no la acomodes, échale machín ahorita machín, échale machín agárrate tercio, agárrate corte por el fondo bachín cero as ver así hay que pagar dejarlas agárrate y atras las picadas por es que no está picadas Matt Yeah that no está picado uh yeah went esta ubicada ¡Suscríbete al canal! ¡Todo, todo, todo! ¿Como caigan? Sí, no hay pena. Ahorita lo vamos a volver a picar. Sé que la idea es que queden delgaditas. Y ya los troquitos, los que estén más gruesos, los dejas a los últimos. Los vamos a poner separados. Pues ahí quedó más o menos picado a este lado. Ahí va la tralita ya. Ya se va llenando, pero ahorita que se llene, no le metas troncos todavía. Ahí está bien. Ahorita que se llene, le vamos a volver a pegar otra pijada. Me petó gas ya. Pues aquí andamos limpiando el pato del vecino. Porque toda la rama estaba acá arriba. Entonces, pues si el vato quiere meter su carro, pues ya quedó limpio esta área. Yo me bajé porque... Quería limpiar aquí porque ahorita ya vamos a estar bajando pura madera. Ya no tiene caso que esté tan cochino aquí. Somos dos, el Grossman y yo. Ahorita ya no me da falta quitar esta rama. Esta rama siento que es un poquito más fácil. Pero pues a ver ahorita. A ver cómo caen las ramitas. Porque están pasando la línea. Y... Sí, igual pedacitos chiquitos. Aquí las vamos a cachar con una ramita. Y pues ya aquí está la madera. La madera la vamos a estar acomodando de aquel lado. Y ahorita la vamos para arriba otra vez. Segundo round. Segundo round del jale. Lo más que más o menos la estoy figurando cómo le voy a caminar hasta allá. Porque la neta sí está bien lejos. Mira, desde aquí está el tronco. Y caminar la pega sí está un poquito retirado. Ahí despacito nos vamos a ir. Mira ahí. Ahorita le pones gas a esta, ¿no? Porfa. Le voy para arriba otra vez. Salud. Ok, voy a tirar una ramita. Le he vuelto después. ¿Cuánto? Pues una, dos. Vete. Ok, vamos a cortar esta ramita aquí. Ya la quitamos ahorita. Estaban arriba de las líneas allá. Ya la quitamos. Entonces, se va. No le bajas hasta que se pare. Yeah. Para que no caiga arriba del árbol. Yeah. Beautiful. Dejamos. Está bien ahí. Baja la no hay pega para que no batáis. Ok. Entonces Esto lo vamos a cortar en pedacitos Más que quiero ver De donde me voy a amarrar ahorita Para tener un doble amarre Yo creo que me voy a amarrar desde acá Desde acá me voy a amarrar Esta No, está bien Esta voy a tirar en pedacitos Otro más de seguridad Listo Pasito va esta No, está bien Ok, voy a tratar de perfilarme bien aquí, esta, así que mejor me voy a amarrar, a quitar mi amarre por acá, y ya, ya limpia ahí, así no puedo ponerme un amarre acá, ya está, tantas piramas no me dejaba, ok, estoy aquí, pongo mi segundo amarre, pero yo sin, solo encaso, ahí estoy bien, hey, ponte allá, pues no te dije, a cacharla, ya, a esta día la va a cachar para no pegarle la camioneta ahí, y no pegarle al fence, y a todas las demás, van a salir ahí, con la polea, es que si la sacamos hasta esta arriba, para poner la polea, es mucho pedo, de ahí les voy a estar bajando todas, o ya sea, ¡Listo! ¡Listo! Ok, aquí tenemos algunos ahí, vamos a comer hasta el marre, y vamos a ir abajo Ya pasó el peligro por aquí, a veces la podemos tirar suelta de allá. Beautiful! Vamos a irnos de esto para acá. Ahora no me voy a depudar aquí. Vamos a irnos de esto para atrás y esto nos va a estar estorbando. Esto va a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Se le van volando por el carro. Ya le paramos a nuestros cotorreos. Aquí estoy amarradas. Esta es por acá. Bajo el baje Ha estado bien mi bar ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la que me estorbaba Ok, aquí andamos amarrando la otra ramita Esta ya está acá ¿Listo? Ya hay unas tres vueltas ahí Unas dos Me gustó el amarre ahí Vamos a cambiarlo por acá Ok, pues Raza Ahí nos la aventamos Aquí está la pedazo de leña que tumbamos La neta de tubo ya hace mucha sensación de grabar Porque se me cago la memoria de la tubo Pro Y pues ahí está Creo que este es el último pedazo de la leña No, este es más grueso, ¿no? Este es el último Ahí está la rama, checala Ahí está la rama que quitamos Ahí están los cables Entonces, aquel lado estaba el fence Y pues este Este dry, güey Estaba muy viejo No es como que le íbamos a dejar caer pedazos aquí Porque le íbamos a caer más Entonces, pues ya lo que lo resta Pues no es nada emocionante Ahorita voy a seguir picando yo la leña aquí Voy a seguir picando Esto no es nada emocionante No es nada emocionante Y ya falta el clean up Pues con eso nos despedimos raza de este video Nos despedimos y pues a ver un poquito De lo que hacemos de trabajo Espero que les haya gustado Un poco de maniobras de lo que hacemos Ahorita no me toca bajar, no va mi soga Ya tengo amarrada hasta acá hasta arriba Y es todo pues Ahí si les gustó el video denle like, suscríbanse Y pues ahí estamos en los comentarios